Impulsar el deporte y reactivar la economía del cantón. Dos objetivos que vienen de la mano con el Gran Fondo Zona Sur, una actividad ciclística que reunirá a 500 pedalistas en un reto de 160 kilómetros. El cupo está para 500 participantes, nos hemos preparado, bueno, ahora todo es un poco diferente por el tema de los permisos de tránsito, ingeniería, hay el famoso decreto que ha hecho que lastimosamente se cancelen eventos deportivos en el país, entonces teníamos ahí una trabilla, digamos, pero bendito Dios ya todo está bien y pues vamos todo viento en popa con 500 participantes y esperemos en Dios que todo salga bien. A menos de dos semanas, el objetivo de reactivar la economía se cumple según los datos que maneja la organización. Ya tenemos la mayoría de hoteles llenos del cantón, lo que nos alegra mucho, ¿verdad? Porque eso ayuda mucho a la economía del cantón, los hoteles y gente que renta hasta casas por Airbnb y gente que vende comida, ese día va a vender desayunos y un poco también la parte de la costa que ahorita está también bastante lleno. El evento como tal ya está full, ya cerramos instrucciones, tenemos muchos atletas inscritos de todas las partes del país, de Liberia, de San Carlos, de todas las partes del país. Experimentados y novatos serán parte de esta competencia que arrancará a las 6 de la mañana el próximo 12 de marzo. Y vamos a tener presencia de atletas sobresalientes, los mejores de la Vuelta a Costa Rica, los mejores atletas nacionales de mujeres y hombres van a venir a representar y también vamos a tener muchos entusiastas del cantón, gente que se inicia en la disciplina del ciclismo y gente que está motivada a hacer ese reto, ¿verdad? Yo no sé, son 160 kilómetros saliendo de acá desde Palmares, Perretería Palmares precisamente y terminamos en la subida de Cristal Ballena en Uita, si Dios lo permite. Es un reto bastante grande para la gente que inicia y esperamos un día bastante caluroso. La organización trabaja en los últimos detalles para tener una actividad de calidad. Es un evento que históricamente tiene 23 años, desde 1999 se hizo. Luis Ramírez, como lo quiero mencionar porque él fue realmente el que tuvo la idea junto con otro grupo de amigos en esa época. Posteriormente, 14, 10 años después, lo empezamos a hacer nosotros, ya que Luisito dejó de hacerlo y ya está la sexta edición formal, federada, parte del calendario nacional, que queremos seguir teniendo año a año y seguir trabajando por el deporte del cantón, por la economía del cantón. Este martes se ultimaron detalles con ingeniería de tránsito para que todo esté listo para esta edición 2023 del Gran Fondo Zona Sur. ¡Gracias!